¡Suscríbete al canal! Muchas más mejoras y muchas más novedades Si entramos en literalmente novedades Tenemos esta barra de progreso Que a medida que la comunidad Vaya consiguiendo kills, vaya consiguiendo Eliminaciones, vamos a ir desbloqueando ¿Vale? Tenemos al final Un stardrop legendario gratis Para todo el mundo, tenemos fiebre de maestría Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? Aquí en novedades, gente, tenemos este Hay un poquito de texto, hay un poquito de mucho texto Pero yo sinceramente Si sois jugadores habituales en el juego Si os encanta Brawl Stars, si es vuestro juego favorito Si incluso de vez en cuando le metéis dinero Si jugáis bastantes horas, si decís que es vuestro juego favorito De móvil, yo creo que esto os puede Interesar y yo creo que debéis De leer esto, ¿vale? Para vuestra información A mí me da igual si lo leéis o no Pero si sois jugadores que le metéis bastante tiempo Bastante hora, bastantes horas, perdón Y dinero y tal, yo esto creo que os puede servir ¿Vale? Si sois jugadores casual De vez en cuando veo un vídeo de Trevor Y de quien sea y me juego una partidita al mes Pues nada, no te lo leas Pero bueno, si bajamos por aquí, chavales Tenemos cómo va a funcionar este evento ¿Vale? A partir de las 0 kills O sea, ya de ya, gente Tenemos doble star drop 500 millones de kills Fiebre de maestría al 50% 1000 millones, lluvia de monedas 1500 millones, lluvia de créditos cromáticos 2000 millones, lluvia de fichas 3000 millones, fiebre de maestría al 100% Creo que nunca hemos tenido doble de maestría Creo que nunca aquí, chavales Tendréis que aprovechar para sacar un huevo de maestría Literalmente está por 2 la maestría Y al final, 4000 millones Premio star legendario Así que, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hacer algo muy épico Porque vamos a intentar abrir muchísimos star drops Con esto del por 2 Pero no los voy a abrir yo Sino que los va a abrir Que no, que broma Los va a abrir Spike Los va a abrir Edgar Edgar, 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 Edgar Un main Edgar Te estampo con otro Que no, que broma Y también lo va a abrir El osito de Nita Bruce ¿Vale? Mira que mono, mira que mono Hola, hola, guapo, hola Ay, ay, ay Quiero hacerlo No, ya está, ya está, ya está, ya está, gente Así que, nos vemos en partida Vamos a sacarlos en las otras cuentas Porque aquí Pues ya tengo todas las skins Gente, ya tengo literalmente De Brawl Stars Entonces no tendría nada de hype Abrir star drops por aquí, chavales Los vamos a abrir en las otras cuentas A ver si Nita, Edgar o Spike Mínimo me sacan Yo que sé Un drop legendario, no Un drop legendario, no Un drop legendario, tío Vamos a empezar, mi gente Con estos doble star drops En un mapa bastante troll Contra un Edgar ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces tener el equipo rival, tío? ¿Qué haces tener el equipo rival, tío? Pues te escupo en la cara Que no, que no Edgar se merece respeto, ¿vale? Se merece el mismo respeto Que todos los otros Brawlers Ojo, que... ¡No, Edgar! Venga, te mato Ojo, ojo Te mato, te mato, te mato, te mato Te mato, te mato Con auto, con auto, con auto Con auto, con auto ¿Tú dónde está? ¿Bro? ¿Está aquí? ¡Ja, ja! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, chaval? Aprende a jugar ya, tío Por favor, bro Así que estamos en la cuenta de Trevorcito Que es en la que más me conviene Que me toquen cositas Madre mía, vaya ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué me ha acabado de hacer un Edgar? ¡Suerte que es un Brawler nefanto! ¡Suerte que Edgar es el peor Brawler del juego, tío! ¿Cómo no me ha matado? Lo he jugado súper mal, tío No sé, no sé, no sé qué ha pasado, ¿eh? 7-0, paliza Estratosférica Va, tírate, 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 chaval A ver, ojo, ojo Tírate, madre mía Este Edgar está usando de protips Este Edgar está usando de protips Por favor, que le quiten ya el acceso a internet A este jugador No me lo puedo creer Vale, a ver Hostia, el Edgar sigue saltando ahí ¿Cuál NPC? Perfecto Está por aquí, está por aquí God Brawler en Edgar, eh, gente El mejor Brawler del juego, yo creo A ver, que no me dé el bro Que no me dé el bro Que no me dé el bro Que no... Hostia, me da contra la pared, bro Vale, pues 90% Partida fácil Partida sencilla Y yo creo que este doble star drop Lo tiene que abrir el propio Edgar No, gente Yo creo que lo va a tener que abrir el propio Edgar Chavales Perfecto No me he llevado a estelar Día triste para el anime Y a ver Edgar ¿Qué sacas, eh? La última vez que Edgar me abrió star drops Literalmente me sacó todo especial Todo, eh Así que Edgar Vale, bien Vamos bien Podría ser legendario perfectamente Ya podría ser mítico perfectamente Ya podría ser épico perfectamente Te la estás jugando Edgar, eh, chaval Te la estás jugando Te voy a tirar al váter, eh Sin ningún tipo de mentira, bro Edgar Eh, no, este es especial 100% Eh, Edgar Edgar, chavales Dejad en comentarios Si, si tiraríais a la basura este Edgar No me da nada de Ay, le estaba a punto de besar en la boca, tío Si me llega a sacar un drone mítico Uh ¿Qué? El drop épico skin ¿Cómo que el drop épico skin? ¿Pero qué hace, chaval? Eres el mejor, tío No, 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 no Esto, esto en otra plataforma Esto en otra plataforma Ojo, que me dan una skin de Max, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? No, no, no Encuentro a Max Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué arma da una skin, brother? ¿Qué dices? Vamos a por esos segundos Doble drop, gente Y miren la skin Que estoy jugando de Stu Me tocó en un drop legendario Un recolor en un drop legendario Vaya caca, tío Vaya caca Pero caca Pero caca de vaca, eh Gente, qué asco Pero bueno Vamos a ir rusheando por aquí Full auto, full auto, full auto Vale, vale Estos goles Estos goles 100%, eh Familia, vale Le mete ahí en el mundillo Perfecto Bien jugado Estos goles Ojo, no era mala, eh La jugada no era mala Tampoco vamos a culpar a este A este main mortis Vamos a hacer así Vale Es que tiene una charla El equipo rival, tío Qué brawler más curioso, tío Qué brawler más increíble Meta Es que no Supercel Bórralo ya, por favor Nerféalo, chaval Vale, vamos a ir rompiendo al Rigo Para hacerle counter Que no tenga muros Para reventarnos Y humillarnos Y vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Aquí tenemos un God Mortis Vale, lo jugaba bastante bien Perfecto Vamos a luchar por aquí a Charlie Estos goles, estos goles, estos goles Ni de coña Capturadora No me hagas castigarte Y llevarte al cuarto oscuro Brother, por favor Vale, por aquí tenemos a Carlos Intentando defender No era malo el Prot Yo creo que el Cordelius muere, ¿no? Ojos Han hecho kill por kill Han hecho kill por kill Bastante curioso Vale, vamos aquí Ciclando, 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 ciclando Vale, a ver, chavales Yo mucho más Opa Chaval Epa, epa Se come el puro No ha estado mal No ha estado mal esa ulti, gente Perfecto Ojo, esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Lo vamos desmarcando Vale, yo mejor no puedo jugar, eh, gente Yo más carro no puedo hacer ahora mismo Perfecto Vale, vamos a ver Vamos a ver qué sucede Creo que voy a romper este murete Vale, buena Se lo lleva al mundillo de las sombras Cuidado Ay, ay, ay La Charlie Ay, ay, ay La Charlie Ay, ay, ay La Charlie Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, buena Polodu, eh Polodu Vaya leyenda, bro Vale, a ver Vamos a intentar curarnos aquí Con el señor Sam Perfecto Nos vamos curando un poquito Un poquito Un poquito Presionamos Porque no tiene los puños Los ha tirado muy mal Ya sabéis que con Sam No podéis desprenderos de los puños nunca Pero esta partida, tío Está durando nueve años y medio Hermano No puedo carrear más, tío A ver Yo voy haciendo Pon mi cosita Pon mi cosita Con Stu No sé muy bien Qué más puedo hacer Vale, a ver Si enganchamos por aquí Al Sam Si le enganchamos A ver si enganchamos Acharle por ahí Sí Creo que te la voy a pasar Con ulti Clanero Te la paso con ulti Ojo, Mortis Ojo, ojo Yo creo que será para el Mortis Pero nada Es gol perfecto Chavales Pero no sé Usted, un momento Ahora que pienso No sé si tengo Star Drop 6-0 Mayor daño Tengo Star Drop Quizá me queda una Quizá he calculado mal No, he calculado mal Vale, vale, vale Voy a ponerme un brawler Para acabar rapidísimo Para ir rapidísimo ¿Qué brawler? Bibi, bibi, bibi Con Bibi Acabo la partida en 30 segundos Perdón, eh Pensaba que estaba una Gente, venga, va Rápido, sin cortes Chavales, partida Ya está, esta partida La gano en 10 segundos Brother Literalmente en 30 La gano en 39 segundos Que os jugáis Bueno, a ver Estoy con random Estoy Uf, se queda en AFK Bueno, pero se han movido rápido Se han movido rápido Cuidado con la colette Claro, que de un tiro Me quita 3500 Si me la pasas aquí al hueco Si me la pasas aquí al hueco Meto 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 Pásamela, pásamela Pero, tío Madre mía Era un pase nada más Era hacer un pase nada más Era hacer un pase nada más No me lo puedo creer Vale Uf, se está complicando un poco, eh A ver, a ver, a ver No quería que me metiera el bate No, Trevor Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale, se ha complicado Era un pase y ya está, eh A ver, le meto por aquí el bate Perfecto Pero, ¿dónde vas, Vivi? Pero, ¿dónde vas, Vivi? Pero, ¿dónde vas? Te esquivo el bate Te empujo Nah, Vivi, Vivi Yo soy mucho mejor con Vivi Soy mucho mejor con Vivi Soy mucho mejor con Vivi La verdad que te pido perdón, eh XNX Pro De verdad que te pido perdón Vale, vamos a intentar Creo que voy a dejar el balón por aquí Ahora ellos van a venir Le voy a batear Perfecto Ah, no era mala esta, eh Vaya jugadón Vaya jugadón Si la fallas, te castigo, tío Si la... Pero, entra, entra En la falla 100%, 100%, 100% 100%, 100%, 100% Efectivamente, tío Madre mía Vaya pedazo de manos de gamba, hermano Vale, vamos a intentar este chicle por aquí No es nada malo No es nada malo La colet Vale, pásamela, pásamela, pásamela Por favor, por favor, por favor Tengo que no se me pide el balón Gembo, Gembo, Gembo Vale, Gembo Me estáis calentando Algo que no quiero decir, gente Vamos a meter un chicle Meto el chicle Meto el chicle Meto el chicle Meto el chicle Vale, bueno Me sirve, perfecto Cuidado por aquí que no me papeen Esa ulti es muy buena, la verdad Solo ha dado un cohete Pero era buena la ulti Eso es que lleva la estelar de 4 cohetes A mí me gusta más la estelar de más cohetes de ulti, eh, chavales Vamos a colocarla por aquí Y ahora sí que sí, tenemos star drop Y yo creo que lo va a abrir este grandullón de aquí ¡Ay, qué mono eres! Vale, gente, sacamos estelar Perfecto Dos drops Este es especial No, por favor Saca algo bueno Saca algo bueno Saca algo bueno, por favor Este es mítico, este es mítico Va, este es mítico Este es mítico Ay, porque eres muy mono, eh Porque eres muy mono Si no te costigo, chavol Pero eres muy mono, tío Vale, pues nada Vamos a cambiar de cuenta, gente Vamos a ir a la de It's Trevor Y a ver qué podemos sacar por ahí Yo creo que algo nos tocará en este vídeo Bueno, ya nos ha tocado una skin Algo más, 100% Un drop legendario Para esta cuenta, chavales Voy a jugar Megaucha Porque este fin de semana También tenemos Megaucha ¿Pero esto qué es, tío? Pero tranquilos Queréis rapidísimo, eh O sea, aunque sea Megaucha, gente Yo esto lo gano rapidísimo, gente Mina Rocosa Yo me voy a poner Dynamite Porque ya sabéis que soy GodDynamite, hermano Y puedo carrear rapidísimo Dynamite ¡Mortis! ¡Madre mía! Toma el 7-5-3 ¡Vaya proti! ¡Vo al 6! ¡Vaya proti! Pero toma el 7-5-3, tío Nada, que le quiten Que sus padres le quiten el acceso A su dispositivo móvil telefónico, hermano Vale, vamos a ver qué lleva el equipo rival Gente, llevan ¿Qué llevan? No lo he visto bien, eh Darryl Omega Caja Palacinta Una árabe Y Mafia 12 con Chester Vale Tomar 7-5-3 de medio Con Boni Bell 6 ¿Qué puede...? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Pero Morty! ¡Que tú lo vas a medio! ¡Tú lo vas a medio! ¡Hostia! Este hombre se cree que está en 2017 En la beta de Brawl Stars Cuando Mortys estaba chetadísimo De Jem Carrier Que iba a medio el Mortys E iba robando las gemas No me lo puedo creer Vale Yo creo que el Dinamite Ha sido un pick muy malo, eh Porque está todo lleno de arbustos No veo dónde está el rival Vale Este galle que lo fallamos Estoy abusando de protips, eh, gente Estoy abusando de protips Dejadme que me concentre Mira, mira, mira Tírate, 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 chaval Tírate, chaval Tírate, chaval Madre mía Para las cintas Para las cintas Para las cintas ¿Qué estás haciendo? Para las cintas Por favor Toma 7-5-3 Le matas Ese es mi ídolo Ese es mi ídolo Vale, estoy jugando fatal, eh Creo que no He tirado una ulti Y la he fallado, además Así que nada Toca matar a este bot de aquí Perfecto No sabía que el Darryl Iba a salir en línea recta Vamos a meter un gadget aquí De predict abajo Vale, nos salió por fin el predict, tío Ulti Buah, este Barley es malo Pero con ganas, eh Este Barley es malo Pero malo, malo Malo, pero con ganas, gente Vamos a meter aquí el gadget Aquí la ulti Perfecto Le matamos A ver Ese Chester me cae un poco mal Por quedarse así Y ahora se mueve, ¿sabes? Me cago en el mafia este, tío Me cago en el mafioso este Le matamos también ¡No! ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras! Vale, buena mina Qué buena mina de tomar 7-5-3 La leyenda, tío Tomar 7-5-3 No, pero ¿Cómo? Vale, le hacemos el predict hacia ahí Perfecto Este hombre también muere con la mina ¡Madre mía, el Morty! ¡Tío, pero dejad de morir! ¡No, tú, tú, tú! ¿Tú? Perfecto Ulti aquí No sé muy bien que estoy visualizando esta partida, tío Esta partida parece de dos copas, tío No entiendo absolutamente nada Chester va a tener que venir por aquí Chester ahora se rinde ya No sé No entiendo nada, tío Ahora se me tira este chaval Cuidado con Palaxinta Cuidado con Palaxinta No sé muy bien que acabo de ver esta partida Ha sido la partida más random que he visto en la historia Pero ahora nos depara 9-0 Pero he jugado muy mal, ¿eh? No me ha gustado nada esta partida Tenemos doble star drop Que va a abrir nuestro parita Spike, gente Nuestro panita Spike 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 Como que especial, tío Es que no me puedo enfadar contigo Pero claro que me puedo enfadar contigo, tío Te estampo, ¿eh? Te pido unas tijeras y te rajo, chaval Como me saques Como me saques cuatro especiales En plan Estos dos y los siguientes dos especiales Te rajo, ¿eh? Te lo juro Vale, bien Ya te has salvado Ya te has salvado Mítico 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 Vale Te has salvado Te has salvado Vamos a jugar ahora un par más de partidas Vamos a sacar ahora el doble drop Pero no te la juegues, Spike Yo te aviso, ¿eh? No te la juegues Partidita de Megaucha Voy a intentar ganarla en 30 segundos Para que le des like Te suscribas y pongas código Trevor Porque te voy a traer un doble star drop rapidísimo Como nunca has visto en tu vida Si me sale bien, ¿vale? Gadget Dormimos A un main Edgar Perfecto Tírate bus, tírate bus, tírate bus Epa, chaval ¿Qué te ha pasado? Bueno, a ver A ver, teníamos una serie Pero mi baiteo era espectacular Vale, perfecto Rápido, 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 rápido Duerman este Edgar Me la pasas por la izquierda Perfecto, perfecto Gente, suscribiros Porque a ver si podemos llegar a los 750.000 subs Antes de que acabe el año, ¿eh? Sería todo un reto Todo una locura Toda una barbaridad Vamos a intentar ir rápido, ir rápido ¿Dónde está este boot? ¿Dónde está este boot? ¿Dónde está este boot? Último era aquí Traga, crack Perfecto Le matamos Ahora vamos a intentar matar a la Charlie Se queda muy tocada La matamos también Este Edgar le vamos a intentar matar también ¡Mustafa! ¡Mustafa! ¡Pero pásamela, Mustafa, tío! Vale, protip del boot, la verdad Quítenle la cuenta Vamos a tirarle un gadget Le dormimos Vamos a tirar una ulti por aquí Nos hacemos la doble Pero, tío, ¿pero qué hace? Metes, metes, metes con el gadget Hostia, se la juega Pero yo he intentado lo más rápido posible He intentado lo más rápido posible, eh Creo que vamos a volver con Edgar Porque Edgar nos ha dado una suerte increíble, gente Ganamos bastante rápido la partida Perfecto Y aquí tenemos al bichito Edgar Al bichito Edgar ¡Ah, no! Lo tenía que sacar Spike, ¿no? A ver, Spike Venga, va Últimos drops que abres en este vídeo Yo confío en ti, guapetón Va Súper especial Mítico 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 Ah, tío Va, tío En un vídeo solo voy a sacar un épico Es imposible eso, man Aún quedan bastantes drops Quedan cuatro mínimo Súper especial Súper especial Mítico 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 Nah, no hay suerte, eh Claneros No hay nada de suerte, tío Así que vamos a ir directamente a la última cuenta Selibor Que me puede tocar aún muchísimas Hipercal Muchísimas O sea, en esta cuenta no tengo nada de nada, gente Y a ver si hay algo de suerte, familia Claro que tiene que haber, ¿no? Sacamos lo prohibido, chavales Selly en supervivencia Veo tres Edgars Y un chaval que se llama Gira No me lo puedo creer Vale, yo voy a ir pa'l medio Y voy a intentar ir lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, pío esto, pío esto Os imagináis que se me salta el Edgar Ni de coña, ¿no? Matone fungo Cómo me saltes Me da algo, chaval Vale, vamos a romper esto Perfecto Fácil Sencillo Vamos a pillar también esta cajita Tío, pero cuándo es Edgar sale en esta partida, man Vale, buen escudo, eh De ul De uy, perdón Es una I, es una I, es una I Vale, pero este chaval Pero, a ver, a ver ¿Qué estoy viendo? Me la juego con Gadget Me la suda Pero, ¿qué estoy viendo, tío? ¿Cómo se puede ser tan malo en 600 copas? Vale, por aquí tenemos un Surge Que mientras sea nivel 1 Es una castaña de Brawler Incluso con Gadget Le podría matar Y aniquilar Por aquí vemos a Hello Kitty Jugando León No me lo puedo creer Vale, no le den nivel No le den nivel, eh Ojo, se ha subido en la nivel 2 De momento Vaya sándwich, chaval Se está comiendo, eh A ver, a ver, a ver A ver Aquí estoy en complicaciones Sigma Boy Que se tira y revienta Y humilla A un León Y el Top 4 Que ya lo tenemos asegurado ¿Vale? Este Surge me cae bastante mal Así que se pudre en el infierno De Brawlers Intentamos ganar la partida O nos suicidamos Nos tiramos a la tormenta Nah, venga, va Ya que estamos, gente La ganamos Ya que estamos, la ganamos Gente, venga, va A ver, a ver, a ver, a ver Top 3 Top 3 ¿Dónde estáis? Ratita, ratita, ratita Sigma Boy Sigma Boy ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, chaval? Que te he reventado, Edgar Que te he reventado, tío Espavir, aprende a jugar Y ahora sí que sí Tenemos dos drops Lo va a abrir, Edgar Lo va a abrir, Edgar ¡Oh! Nah, se queda en épico 100% Se queda en épico 100% Se queda en épico 100% Es un bug, tío Ojo Nah, eso es una basura Si pasa de especial a épico Es épico, tío Qué asco Es épico, es épico Jope, bro Me pasa Bueno, no está mal este Pra Yo que sé qué quieres que te diga Pero eso da un asco increíble Ya sabía que iba a acabar en épico Tío, no me lo puedo creer Última partida, chavales Últimos dos star drops Si me toca doble drop especial Cierro el vídeo sin despedir Te lo juro, eh Doble drop especial No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar, eh, gente Vale, no tengo nadie en mi línea Dinamite que cae Buen rebotillo de la señora Jessie Perfecto Y voy a colarme para la izquierda A ver qué me depara el destino, ¿vale? Ojo, eh, los pinchos Ojo la Jessie Esta carrea Esta Jessie domina Esta Jessie domina, eh Vale, Selly estrella Que salta por aquí Se come ulti Perfecto Este Dinamite que va a caer Va a caer, va a caer Vas a caer Te lo digo, mujer Eh, ah, let's go Vale, la Selly que vuelve Que sí, Selly estrella Que sí, Selly estrella Tío, tengo una pregunta muy seria Que no sé si me podéis responder En comentarios Porque hay tantas Selly estrellas Con tan pocas copas En plan Se instalaron el juego Súper pronto en la beta Pero luego dejaron de jugar Y ahora han vuelto ¿O cómo? Porque hay Selly estrellas Que claro, que O sea, las tienen en 200 copas 300 copas Y claro, Selly es el brawler Que como que más subes ¿No? Al inicio y eso Así que si alguien tiene una serie En 200 copas 300 copas Con la skin de Selly estrella Es que seguramente Instaló el juego Tal, reclamó la skin Pero luego estuvo Muchísimos, muchísimos Muchísimos años Sin jugar, ¿no? Así que bueno Me parece bastante curioso Porque se ven muchas Se ven muchas más Selly estrellas En copas bajas Que en copas altas O tendría que ser al revés, ¿no? Porque es una skin de gente Que lleva toda su vida jugando Así que humillamos al equipo rival Esta Jessie era buena, ¿eh? Esta Jessie, gente No era nada, nada, nada Mala Se llama Jaja Además Que vamos a ir per... Bueno, no me ha dado tiempo No me va a hacer nada útil Y, gente Tenemos los dos últimos drops Como salga especial Me voy a enfadar mucho, ¿eh? Como salga especial Me voy a enfadar mucho, ¿eh? Chavales Venga, va Vamos allá, Rosito Vamos allá Bruce, ¿eh? Bruce, ¿no? Los Adenita Vamos allá Bruce, 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 Bruce Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo te la estás jugando? Uy, 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 drop Vale Nos hemos librado Nos hemos librado Nos hemos librado Pero no hay nada de suerte El mejor drop que me ha tocado Ha sido épico Me ha tocado una skin Que no está mal Pero yo siempre tengo Muy mala suerte en los estados Así que nada, brother Espero que te haya encantado el vídeo Si es así Deja tu like Tu suscripción Pon código 3 Para ver si llegamos a 750.000 subs Antes de que acabe el año Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao No hay nada de suerte en el próximo vídeo No hay nada de suerte en el próximo vídeo